Hola, seguimos, hola, volvimos al canal y ya comenzamos a armar la batucueva, pásame la batucueva. Uff, pesa mucho, es muy grande. Vamos a armarla, ya. Esta es la luna, esta es la luna, 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 hay que sacarla para buscar la luna y las inspecciones, ya, encontrar algo. ¿Y ahí? Uy, podamos hacer stickers. ¡Vamos! 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 Hoy aquí, miren, ya abrimos todo. Vamos a armar todo la base. Comenzaremos, eh, un gracioso pingüin, 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 pingüin. Pies chiquititos. ¡Te siento, eh! ¡Mirenlo! Esos pies son chiquititos. ¡Oh, ouchi! ¿A epí, pingüin, pingüin? No es menos. Mirenla. Esos pies son chiquititos. Ah, ¿dónde está el pingüin? ¡Mirenlo! ¿Qué tienes? Hay que buscar otra funda que debe haber otro pingüino con dos pingüines. Pero vamos a montar este. Espera, espera. Ayer mismo lo montamos. Hay que buscar. ¿Ves? Me encontré en la otra funda. ¿Verdad? 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 ¡Hola, Odu, la especial! ¡Lazo, lazo! ¡Auchy! ¡Chiqui-auchy! Son unas más. ¿Cómo? Bueno, algunas de estas sí. Este también. Pero creo que estas... No, no sé de estas. Esta es la que tiene que estar justo adoblada. Aquí. Y el lodo. ¡La especialidad! Te cuento algo. Lo del cohete. Barma tiene trajes, pero... Barma los llevó como equipaje por si hay una emergencia en el espacio. Con su cohete. Y su cohete es lleno de negros. La capa la dejaremos aquí ya. Y cogemos la fundita número tres. ¡Ah! Por... ... ... ... ... ... ... ... Hola No, asimuro entonces ok Ok, vamos a poner esto, vamos a ponerlo en la otra parte, vamos a ponerlo en la otra parte Vamos a ponerlo en la otra parte, vamos a ponerlo en la otra parte Yo sí, qué extraño, déjame hacerme esto, ya, pero, ¿qué pasa esto? ¿Quién es ese sonido? Creo que es un pedrón, un pedrón tabieso ¡Ah! Hola amigos, miren como ya terminé la tira de bombas, espérenme como tira, miren como terminé la tira de bombas y este es el que ya estoy armado y ya armé, miren, les gusta, y miren la tira de bombas Señor pingüino, los pingüinos, el pato de goma, la lacha y aquí vamos a armar la pato hueva miren, lo abrí más rápido antes de comenzar el video lo hice porque me gusta esta juntas muchas piezas chiquitas, ¿verdad? ¿saben que voy a hacer? juntarlas el pato hueva el pato hueva incluso el pato hueva la panguinen el pato hueva el pato hueva ¡Oisipte! ¡Waqui! ¡Ya! ¡Yasió, Piri! ¡Oisipte! 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 ¡Toma! Y aquí, ordenaremos las piezas de colores. Pero si me cae una pieza, tengo que cogerla y no puedo agachar. Y por eso tengo que hacer así. Ya. Pongamos las piezas negras por colores. Para buscar las piezas. ¡Au! ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Una, dos. Y ya voy a dejarlo en su lugar. Gracias por ver el video. Solo armas. Y si quieren hacer videos como yo, solo suscríbanse a mi canal y cómprense en un micrófono. Y para que... Y si compran los legos y no quieren leer las instrucciones, luego no se equivocan, no saben cómo armarlo. Entonces, tienen que seguir las instrucciones de esto, como yo. Entonces, que ahí serán verdaderos. Adiós, el mundo de hados. No se olviden suscribirse a mi canal, el mundo de hados.